Durante la entrega de apoyos a promotoras de playas, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, mencionó que agradece que se encuentren limpias las playas los 365 días del año y las 24 horas del día, ya que se nota el trabajo de las promotoras de playas, quienes hacen posible que las playas de Acapulco estén limpias y listas para recibir a los turistas en esta temporada histórica para Acapulco. Yo les reconozco a todas y a todos ustedes la labor tan importante que han realizado, trabajan siempre bajo el rayo del sol, no importa las dificultades, debajo de la lluvia, debajo del sol, como sea, pero ahí están siempre al pie del cañón. Mencionó que tienen un compromiso grande con los trabajadores y que los bonos no son para los funcionarios, sino para los trabajadores y trabajadoras que ponen su esfuerzo y compromiso. Sé de su ardua labor que realizan en beneficio de Acapulco. Para poder dar resultados necesitan empezar con un cambio cultural y tener compromiso con los ciudadanos y empresarios para poder obtener una ciudad limpia. Asimismo, la presidenta municipal comentó que van a remodelar la escénica, traerán imagen nueva a la diana cazadora, realizarán un puente peatonal de playa La Angost hacia Manzanillo y embellecerán la costera, así como las calles céntricas de la ciudad. Por lo menos en lo que va tres años y seis de ella, hambre no va a haber en Guerrero. Tenemos un gran reto. Al finalizar, se entregaron los productos de apoyo a los ciudadanos comprometidos de promotora de playas y la gobernadora junto a la presidenta se tomaron fotografías del día. Con imágenes de Víctor Andrade para N3 Guerrero, Naomi Balanzar.